En breves instantes, la Comisión de Fiscalización del Parlamento del Congreso ha citado y se estaría haciendo presente el ex Ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, para que responda por el presunto irregular contrato que suscribió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la empresa israelí Global CST, y que aparentemente habría causado, según la Contraloría, una pérdida de 40 millones de soles al Estado peruano. Esta comisión va a ser encabezada por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón. En la mesa también estamos viendo a varios congresistas, como Lourdes Alcorta, el señor Tubino, Luz Salgado, el congresista Mauricio Mulder, García Belaunde, el congresista Iberico, Cuculiza, Julio Gagó, son los que ya han llegado hasta esta sala, la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio, Víctor Raúl Ayá de la Torre. Asimismo, ya el ex ministro de Defensa ya llegó hasta esta sala del Congreso, ha ingresado por unos breves momentos, ha saludado a los congresistas y al presidente de la Comisión, Gustavo Rondón, y luego se ha retirado hasta que se ha citado. Él va a responder por estas presuntas irregularidades. Recordemos que fue en su gobierno, o cuando él era ministro de Defensa, que se suscribió el cuestionado convenio. Asimismo, se ha indicado de que también se van a citar a todas las personas que hayan resultado responsables, tanto civiles como militares, y recordemos también que el día lunes el contralor Fuad Curi se presentó ante esta misma comisión para dar su informe sobre esta presunta firma del convenio que supuestamente tiene algunas irregularidades. Mario, es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Vamos a volver más adelante con lo que tenga que decir el ex ministro Rafael Rey y también lo que tenga que decir el presidente de la Comisión de Fiscalización con respecto a este tema.